¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro, no me averla de esas medias Si quieres hacer tan largo el mío yo encontré las reglas Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Y a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Y a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que hay entre ti La palabra clave a quien sea discreción Dar un paso en paso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Volvete a pasar la Navidad conmigo Que salga mozón en algún domingo Tengo mi vida pared Me exijas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro, no me averla de esas medias Si quieres aceptar al largo el mío yo encontré las reglas Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Y a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Y a tu mejor amiga le podrás contar Este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a quien sea discreción Dar un paso en paso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión